El proyecto había sido presentado el día 30 de julio, tomó estado parlamentario, luego se le asignó la comisión de transporte, la comisión reunida el 6 de agosto, saca despacho favorable por unanimidad y ha cumplido los tiempos necesarios para el tratamiento en recinto y no había bajado, no se trataba, no sé cuál motivo en particular no se trataba. Entonces, ayer, que habían pasado ya muchas semanas de este periodo completo, hice uso del artículo 92 de nuestro reglamento interno, una moción de preferencia para pedir que se tratara. Fue aceptado por el cuerpo y pasamos al tratamiento del proyecto, que fue aprobado por la mayoría de los concejales, por cierto. Hubo tres concejales que no acompañaron, pero se convirtió en ordenanza el proyecto, que en realidad, más allá de lo que intentaron banalizarlo, ponerlo como una cuestión netamente material, que buscaba protegerlo material y ridiculizarme hasta en esa situación, lo que buscamos es salvaguardar las vidas de las personas. Nosotros hicimos muchísimo hincapié en el proyecto de aquellas personas que se mueven en bicicletas, en motos, que son las principales afectadas. Hay una prohibición a nivel nacional para utilizar este tipo de elementos, que tengo entendido, no fueron pensados para, precisamente, ser reductores de velocidad. Exactamente. La Ley Nacional de Tránsito le dedica un apartado especial a las tachas o tortuguitas y hace hincapié en aquellas que tienen perno metálico, que es la que se están usando en esta ciudad. Las tachas, como usted bien lo dice, han sido pensadas y diseñadas para señalar estacionamientos y demarcaciones, jamás como reductores de velocidad. Desde el primer momento se ha estado en contra, evidentemente, de la Ley Nacional. Nosotros, como le decía, cuando avanzamos con el proyecto, en fines de julio, que fue como que aparecieron muchísimas más todavía, hicimos el puntapié inicial para mostrar lo que verdaderamente la sociedad estaba reclamando y que hasta ese momento había estado callado. Nos alegró muchísimo saber que lo respaldan especialistas en seguridad vial, porque absolutamente todos, especialistas locales, como a nivel nacional, han hecho sus manifestaciones en el mismo sentido en el que el proyecto está pensado. Así que eso nos da mucha tranquilidad de saber que, la verdad, hemos ido por el camino correcto, hemos estudiado para hacer algo realmente necesario. Y lo que le impulsó a usted, bueno, fue escuchar, será una sumatoria de los pedidos de la gente. ¿También hay algo de experiencia personal con eso? Bueno, sí, la experiencia del transitar todos los días por las calles de nuestra ciudad, pero fundamentalmente pensar en los demás. La verdad es esa, pensar, como le decía, en quienes se trasladan en motos, en bicicletas, los padres que van con los niñitos en las motos, el riesgo que significa los pernos que están al descubierto, el peligro real que está, porque no es solamente el daño material al vehículo, el riesgo real cuando los pernos quedan al descubierto, en la poca vida útil que las tortuguitas tienen. Hemos conversado con remiseros y demás. Y a pesar de que alguien por ahí contestó que respecto de las ambulancias no sufrían daño, no sufre daño el vehículo. Perfecto, no es a lo que apuntábamos cuando hablábamos del tema salud y de las ambulancias, sino del enfermo que es trasladado. Sobrepasar por eso, la verdad que sería... Ahora, el intendente de la capital ya ha defendido el uso de este tipo de elementos. Dijo, nosotros nos preocupamos por la vida, no por la comodidad de los automovilistas. Todo hace pensar que va a vetar esta ordenanza. ¿Qué va a pasar si esto es así? Bueno, está dentro de las facultades del señor intendente el vetarla. Poco raro si cree que la vida se defiende de esa forma. Bueno, cada uno tendrá su criterio. Yo estoy segura que con el proyecto que ahora es ordenanza, se defiende la vida mucho más. Más bien creo que el haber defendido, eso suena a... Y permítanme el término de un... El uso de un término un poco más vulgar. Algo así como lavarse las manos y buscar la solución rápida y no la que corresponde. Mire, para reducir la velocidad existen otros métodos. De hecho hay una ordenanza del año 2015 que regula cómo deben ser hasta los lomos de burro que son mucho menos nocivos que esto, la altura que deben tener. Y hay otro tipo de reductor. El municipio debe tener seguramente un equipo técnico capacitado para analizar lo que corresponde en cada calle. Es decir, que ellos tienen que encontrar otra solución. Esta es una solución fácil. El decir que se pone esto como reductor y que con eso se pretende salvaguardar las vidas. Me parece que no es la correcta.